Hola, hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien, estamos aquí en un vídeo más, claro que sí Vamos a estar pues analizando, o lo que sería pues, unos vídeos de FIFA que la verdad uno es muy bueno Y los otros dos... ¡Ay, ay, ay! ¿Quieres saber de qué se trata? Metemos la intro y arrancamos con el vídeo ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Una de 2021 y otra de FIFA 21, o sea, estamos sortando dos copias, ¿ok? Pero esta vez incluimos al FIFA 21 En total, con Andrew Pez y conmigo hemos sorteado seis copias de videojuegos, no te lo puedo creer Y con el patrocinador del canal, G4U, vamos a sortear pues en esta oportunidad dos copias, ¿no? O sea, impresionante, impresionante Así que vayan a seguir a los cracks de G4U, ahí van a tener su Twitter en la descripción y su página web también Así que vayan para allá, compren también con nuestros códigos de descuento al FIFA 21 Pues tendrán mayores beneficios al momento de hacer la compra, ¿ok? Nada más que decir respecto a este temita Ahora sí que sí, chicos, nos remontamos pues a esto de acá, la verdad es que es impresionante Es impresionante Lo voy a agrandar, solo para que escuches esto Increíble, ¿escuchaste? Te lo repito, te lo repito O sea, está hablando en teoría pues porque no es la práctica ni nada, o sea, solamente es un audio y nada más En el donde pues dejan notar que están jugando otro partido a la par Entre los dos Manchester, creo que es Manchester United y Manchester City Y otro relator de campo, que está supuestamente en ese estadio, les da pues las novedades, ¿no? Les da las novedades de ese partido Quién va ganando, por cuántos goles, etcétera, etcétera Y además, algo importantísimo, los minutos jugados, ¿ok? Como es a la par, o sea, impresionante Impresionante, chicos Yo me encuentro impresionado, la verdad Me gusta, me gusta esto de aquí Es un detalle súper, súper bueno Es un detalle que pues, uff, yo como fanático de PES Añoro ese tipo de detalles, aunque sea visualmente Porque ya ni eso tiene PES Que por ejemplo, cuando estés jugando partidos al mismo horario Te salen un recuadrito abajo los otros partidos Los marcadores de los otros partidos Cuánto van, para saber pues si tú O no clasificas a tal campeonato O si vas a descender de categoría O si vas pues a quedarte en tercer lugar, en segundo lugar O a clasificar a la Champions League O a la Libertadora, etcétera, etcétera No, eso estaba antes en PES Lo quitaron Y ahora viene FIFA Que me comentan en Twitter Que este pues detalle ya estaba en FIFA 13 por ahí Pero lo habrían quitado Y otra vez lo han puesto Y se ve pues espectacular Se oye espectacular, ¿no? Tú mientras estás jugando el partido sientes la presión A ver El otro partido está empatando Tengo que ganar este partido acá Porque si no, no paso Qué sé yo O sea Impresionante La presión es brutalísima El realismo que le da FIFA es brutalísimo también Hay que reconocerlo Impresionante Al 100%, ¿ok? Al 100% Y es que no todo es bueno Y es que no todo es bueno, chicos Siempre lo digo No todo es bueno Vamos a ver Este tipo de bugs Que la verdad Es que No, no, no No entiendo Yo el otro día lo puse Como en la intro de un video Pero a decir verdad Mira El balón se queda Ahí en el poste, ¿ok? Es un bug terrible El balón se queda ahí En el poste Y todo el mundo quiere cabecearla Todo el mundo quiere sacarla Todo el mundo quiere hacer algo ahí, ¿no? Y me da gracia Porque el portero No puede hacer absolutamente nada O sea El portero debería poder cogerla ahí, ¿no? Pero bueno Como es un bug El portero Me imagino que no Salta ahí El código de programación En el que el portero Tenga que agarrar la pelota Y pues están ahí los defensores y todo Y al final Pues, oye Mira Que dura dos minutos este video, ¿ah? Y siguen aquí Siguen aquí Siguen aquí ¿Ok? Siguen aquí Y pues Oye Al final Gol Al final Gol No te lo puedo creer Casi dos minutos, ¿ah? Casi dos minutos ahí Y al final Gol Increíble Increíble Y es que esto no se queda aquí Acá hay otro Acá hay otro Y todavía más Grosero todavía, ¿no? Viene con Salah La manda a colocar Gol No Afuera No Palo, no Mira cómo queda ahí Guindando Se ríe El youtuber El streamer Y al final Cae el balón Y gol O sea Qué lamentable, ¿no? Y este de aquí Es el juego final Pero mira Cómo se queda el balón guindado ahí El mismo error El mismo bug De la vez anterior Súper, súper lamentable, ¿no? Ojalá lo arreglen Este es el juego final Que lo están jugando Con Early Access Ocho días antes O diez días antes Creo Y pues Son errores Bueno, chicos Yo quiero saber su opinión En la caja de comentarios ¿Qué opinan respecto A este tipo de bugs? La verdad es que son desastrosos Son muy, 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 muy fuertes Son bugs que Por favor Deberían estar en una beta En una alfa Pero no en un juego final ¿No? Y de hecho Tomemos en cuenta Que FIFA No sacó, pues Demo este año No, FIFA 21 No sacó Demo O sea, es peor todavía La verdad es que No entiendo ese tipo de cosas Pero espero tenderlas a futuro La verdad En fin, chicos Solo me resta saber su opinión Yo hasta el día de hoy No he visto un bug así En PES Soy sincero Me refiero al juego final P-2021 Hay otro tipo de cosas raras Sí, pero no son tan cantosas Como esta, ¿no? Que decir verdad Estas de aquí Me dan como que Ay, ay, ay Ay, ay, ay Qué lástima, ¿no? Que sea una empresa Con tantos millones de dólares En su haber Y pues Ese tipo de bugs Que son creo yo De principiantes No lo sé Ese tipo de bugs Que no estaban En juegos anteriores Aparezcan en un producto final En un producto gold Y pues vamos a ver Cuando lo arreglan, ¿no? Vamos a ver Cuando lo arreglan En fin, chicos Yo por acá lo voy dejando Quiero saber tu opinión En la caja De comentarios No te olvides De participar del sorteo Tenemos dos copias En vigencia Con Andrew PES Y G4U Link en la descripción Y pues nada Espero pues que te cause Tanta risa Como a mí me ha causado Y nos vemos en un futuro video Salud No olvides suscribirte Dale like Activar la campanita Y compartirlo pues Con todos tus amigos Peceros Y fiferos Para que vean estas cosas Que pues la verdad Es que Ay, ay, ay Qué risa que me ha dado Qué risa que me ha dado No te lo puedo creer 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 Gracias por ver el video.